Mis escondos, tú levantas, me restauras, me restauras con amor Mis escondos, tú los juntas y restauras, me restauras con tanto amor Vuelves a construir mi historia, vuelves a construir mi historia Vuelves a darle vida una vez más De ti manda la vida 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 Mis escondos, tú recoges, me restauras con amor, me restauras con amor Mis escondos, tú levantas y restauras Los escondos, tú recoges Y con amor vuelves a darles vida De ti manda la vida Vuelve a darme tu vida Vuelve a darme tu vida Vuelve a darme 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 vida Yo restauraré tus ruinas, yo restauraré tus escombros. Del oriente traeré a tus hijos, del oriente traeré a tus hijas. Del oriente traeré a tus hijos, los reuniré una vez más. No más serás una tierra desolada. No más serás una tierra desolada. Ya no serás una tierra desolada. Te daré mi vida, mi aliento. Te daré mi vida, mi aliento.